El alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, Álex Díaz, consideró que la gestión que preside se ha caracterizado por su visión de modernizar y desarrollar la ciudad. Bueno, nuestra gestión nosotros hemos iniciado con una visión clara de lo que debe desarrollarse en San Francisco de Macorís. Por este hecho, hay muchas cosas que al llegar estaban destruidas, otras sin un perfil que permitiera convertir a esta ciudad en una metrópoli para que no se accidenten quienes andan en motores, no se pinchen las gomas de los que andan en el carro, no haya accidente y también no inunden la ciudad cuando llueve. Este es un caso que ha sido superado ya aquí cuando llovía. Teníamos el problema de la inundación y de que los vehículos se quedaban a mitad de la calle. Entre otros aspectos, nosotros hemos ido a muchos sectores a hacer contenes, aceras, también afirmado de calles. Esto ha revalidado y ha desarrollado y ha elevado la pluralidad de estos sectores, los cuales hoy lo disfrutan de otro ambiente. Expresó que la gestión que lo presida pueda continuar las obras que se queden inconclusas para seguir con el desarrollo de la ciudad de San Francisco de Macorís. Nos faltan mucho, hay muchas situaciones en San Francisco de Macorís. Nosotros hemos iniciado hasta que termine nuestra gestión y que quien venga continúe con ese perfil, con esa guía de desarrollo para que esta ciudad siga creciendo. Todo esto es importante junto a la visión de la seriedad, de la transparencia, que es uno único, la primera oficina que ha inaugurado el Estado Dominicano porque todos sus actos administrativos lo concilia y de manera transparente lo manda a la Cámara de Cuentas, Contraloría, la Dirección de Contabilidad Gubernamental a presupuesto. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.